Hola amiguitos, ya habrán sabido, si ya están suscritos desde que empecé mi canal, ya sabrán que ya había venido a este lugar, ya había venido aquí, nada más que de este lado donde les había contado mi chiste, ahora están los BTS, yo no soy muy fan, pero si ustedes son fan, está bien, aquí se pueden venir a tomar la foto en Plaza Aventura. Este, bueno, pues, ya he venido aquí, si se acuerdan, si se acaban de suscribir, bueno, pues, les digo que aquí ya había venido como, pues, el otro año, que es el primer año, este, y pues, allá, pues, todo lo mismo, solo que cambiaron la pared y, pues, el de mi chiste, pues, la verdad es que no sabía cómo venderlo. Y, pues, sabrán que ya quería, ya había venido aquí, pero creo, ya me había metido a la alberca de pelotas, si se acuerdan. Y, pues, compramos las entradas para el cine y, pues, está muy padre y me voy a quedar jugando un rato. Así que, bye. Ah, otra.